María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por caso de corrupción de su hijo. Logró ser peor presidente que alcalde. Un informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos resaltó la continuidad de la violencia en Colombia y las acusaciones dirigidas hacia Juan Fernando Petro, hermano del presidente y de Nicolás Petro. María Fernanda Cabal arremetió nuevamente contra Gustavo Petro, esta vez en respuesta a un informe revelador del Departamento de Estado de los Estados Unidos que mencionó a Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, como protagonista de un escándalo de corrupción que afecta al gobierno colombiano. El documento publicado el lunes 22 de abril de 2024 abordó el tema de los derechos humanos en Colombia. Pero también incluyó un apartado titulado Corrupción en el gobierno, donde se detallan las acusaciones contra Nicolás Petro. Según el informe, el hijo del presidente enfrentó un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos después de admitir haber recibido dinero de varias figuras prominentes, incluidos Santander López Sierra, Gabriel Izaca y Oscar Camacho. Además, el informe no dejó de lado las acusaciones contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente, que ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntos sobornos relacionados con la evasión de extradiciones a los Estados Unidos. Si bien el informe reconoció los esfuerzos del gobierno nacional en la implementación de sanciones penales contra la corrupción, también resaltó la impunidad en algunos casos. Se mencionaron específicamente desviaciones de fondos destinados al acuerdo de paz entre el Estado y las extintas PAR-EP, sin que los responsables hayan enfrentado consecuencias. Ante estas revelaciones, María Fernanda Cabal, senadora y destacada líder de la oposición perteneciente al Partido Centro Democrático, no dudó en expresar su opinión a través de su cuenta de X. En una declaración firme, la congresista contrastó la administración de Gustavo Petro como presidente con su tiempo como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, al indicar que ambos periodos fueron problemáticos, pero que considera que su presidencia fue aún más deficiente. El único golpe blando lo ha dado Petro, su propia familia, y los funcionarios que dedican sus días a tapar los enormes escándalos de corrupción. Petro logró ser peor presidente que alcalde, donde fue perverso, señaló Cabal en su publicación. Las palabras de la senadora no pasaron desapercibidas y generaron un intenso debate en las redes sociales, donde seguidores y atractores expresaron sus opiniones sobre la situación política y ética en el país. Con la expropiación de las EPS, modifica un derecho constitucional y amenaza con modificar la constitución por decreto. Tenemos que organizar un paro cívico como se hizo en el gobierno de Rojas Pinilla. Esa es la solución para sacar a ese posible dictador. Informe. Violaciones graves de derechos humanos persisten en Colombia. El documento revela una serie de violaciones que incluyen ejecuciones arbitrarias, torturas y detenciones injustas, tanto por parte de fuerzas gubernamentales como de grupos armados. Las graves restricciones a la libertad de expresión y la corrupción gubernamental también son temas preocupantes, declaró el secretario de Estado, Antony Blinken. Además, el informe destaca las acciones tomadas por el gobierno colombiano para identificar y castigar a los responsables de abusos contra los derechos humanos, aunque también hace hincapié en la persistencia de los mismos por parte de grupos armados como las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La Jurisdicción Especial para la Paz GEP también fue objeto de análisis en los diferentes apartados, al ser elogiada su papel en la promoción de la reconciliación y la responsabilidad de los perpetradores de violencia durante el conflicto armado. Se destaca el caso de Mario Montoya, excomandante del ejército, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales. El informe también menciona ataques continuos contra desmovilizados de la FARC con estadísticas de Indepaz que muestran un preocupante aumento en los asesinatos de estos individuos durante 2023. En general, el documento pone de relieve la compleja situación de derechos humanos en Colombia y la necesidad de seguir trabajando en su mejora. Gracias.